Música Nos fuimos en busca de lugares que nos deleiten el paladar y porque no nos llenen el estómago. Música Nos trasladamos hasta Dale Pibe ubicado en la 79 Avenida Norte en Colonia Escalón. Música Un emprendimiento creado por dos jóvenes amantes de la comida argentina. Y que desean compartir ese delicioso sabor con el público en general a través de un par de choripanes. Música David y Mariela recrearon la mezcla perfecta de chorizo, agregándole un toque de sazón para crear esta deliciosa combinación. Música Algo que no tiene que faltar en la comida argentina es sin duda un buen chimichurri. Y al momento de prepararse sus choripanes, usted puede agregarle cuanto desee. Música Eso le resalta el sabor y es el acompañamiento ideal para disfrutarlos. Música Y Dale Pibe nace en un concepto que queríamos ofrecer comida artesanal pero con un toque distinto. Queríamos dar como ese sazón de Argentina, verdad, y también de diferentes como mezclas, verdad, de diferentes lugares. También que yo estuve allá, estuve por 10 años viviendo en Argentina. Me encantó toda la parte gastronómica, teníamos amigos donde juntábamos el asado y ahí surgió como la parte más creativa o gastronómica, donde yo pude como agarrar infusiones de allá y combinarlas con sabores acá locales. Y pues Dale Pibe está ubicado entre la 79 Avenida Norte y la Quinta Calle Poniente en Colonia Escalón, justamente en Condominio Residencial La Salquería, local 108. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Dale Pibe SB y por supuesto nos pueden escribir por WhatsApp para consultar acerca de nuestro servicio domicilio y a través de qué aplicaciones estamos disponibles. En el menú contamos con choripán, joto y papitas fritas y diferentes bebidas, verdad, café, pan dulce, entre otras cosas que de repente nosotros traemos de sorpresa por acá. Pero por supuesto nuestra especialidad es choripán argentino, verdad, y lo puede pedir con su complemento de papitas fritas y la soda o agua o algún refresco. Aparte de los choripanes también encuentra en su menú un delicioso hot dog. Este lleva el toque personal que lo hace diferente pero siempre delicioso. Los puede acompañar también con estas deliciosas papas fritas, las cuales tienen una sazón que usted tiene que probar. Aquí puede solicitar el servicio a domicilio o para retirar en el lugar y así saborear toda esta delicia. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.